Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico y a continuación explicaré que es el trading de alta frecuencia o High Frequency Trading. El trading de alta frecuencia es una tecnología desarrollada por los grandes bancos de inversión y las grandes casas de corretaje en Estados Unidos y en Europa que tiene el objetivo principal de beneficiarse de los movimientos en el corto plazo de los mercados. Como digo, es un sistema que hace uso intensivo de la tecnología, hace uso intensivo de los ordenadores y realiza esta tarea de la siguiente forma. Lo que pretende el trading de alta frecuencia es el desarrollo de ecuaciones matemáticas que tengan la capacidad de comprender, de interpretar y por lo tanto de predecir el comportamiento de los datos del mercado o lo que es lo mismo de la información y de los precios del mercado. Pretende desarrollar ecuaciones matemáticas que tengan la capacidad de comprender, entender y predecir el comportamiento de los precios en el mercado. Estas ecuaciones son las técnicas matemáticas se plasman y se desarrollan en algoritmos en sistemas informáticos. Al final, estos algoritmos reaccionan al comportamiento del mercado a través de la ejecución de órdenes. Estas órdenes pueden ser de compra o de venta sobre múltiples mercados. El trading de alta frecuencia se utiliza sobre mercados de divisas, de acciones, de índices bursátiles o de materias primas. En el fondo, después de que se han desarrollado las ecuaciones y después de que se ha comprobado de que estas ecuaciones matemáticas comprenden y predicen de forma correcta el comportamiento de los precios en el mercado. Después de que se desarrollan estas ecuaciones matemáticas, al final es una máquina, al final es un ordenador el que ejecuta las órdenes. Y estas órdenes es bastante normal que se cierren con el cierre del mercado o que se ejecute su cierre antes del cierre del mercado. El trading de alta frecuencia es un sistema que pretende beneficiarse de la oscilación de los precios en el mercado y esta tarea la cumple a través del uso intensivo de algoritmos de ordenador. Al final es la máquina la que ejecuta estas órdenes. Realmente el mundo se vino a dar cuenta y cuando hablo del mundo es todos los que no se dedicaban de forma profesional al tema del trading o al tema de las inversiones. El mundo vino a conocer el trading de alta frecuencia el día 6 de mayo del año 2010. Ese día a través de un error informático, un error en el algoritmo que se originó en un error en la ecuación matemática. El día 6 de mayo del año 2010 un error en un algoritmo provocó una caída de mil puntos en el índice Dow Jones. Una caída de mil puntos nunca se había observado en un lazo de 15 minutos en el índice Dow Jones. Una caída muy potente que se originó en un ataque bajista sobre el precio de las acciones de Procter & Gamble. En aquella época las acciones de Procter & Gamble tenían un peso muy significativo sobre el índice Dow Jones de industriales. Cayeron las acciones de Procter & Gamble de una forma muy profunda. Se pudo observar un movimiento bajista vertical y rápido y ese movimiento bajista vertical y rápido provocó un movimiento bajista vertical y rápido de mil puntos en el índice Dow Jones. Para todos los que estábamos operando en los mercados en aquella época y recordemos que el año 2010 fue un año muy convulso porque veníamos apenas recuperándonos de la quiebra de Lehman Brothers y justo en aquella época nos enteramos de que Grecia había maquillado y había falsificado sus cuentas fiscales. En aquella época estaba comenzando realmente la crisis europea, la crisis inmobiliaria en España y la crisis de deuda pública en los países del sur de Europa. Por lo tanto los mercados estaban muy nerviosos y los mercados eran muy sensibles a fenómenos adversos en los precios. En aquel momento el índice Dow Jones venía recuperándose y venía oscilando de una forma muy normal. Pero en un lazo de 15 minutos el índice Dow Jones cayó el equivalente a mil puntos y eso era algo que nunca antes se había visto, ni siquiera antes o después de la quiebra de Lehman Brothers. Cuando quebró Lehman Brothers las oscilaciones en el índice Dow Jones y días previos a la aprobación de los estímulos fiscales por parte del Congreso de los Estados Unidos, las mayores oscilaciones en el Dow Jones fueron iguales o parecidas a 800 puntos en el día. Sin embargo este día, el 6 de mayo del año 2010, el Dow Jones cayó mil puntos y fue provocado por un error en el algoritmo en una máquina dedicada al trading de alta frecuencia. El trading de alta frecuencia es realizado por máquinas. Pero al final los algoritmos que dictan las órdenes que cumplen esas máquinas son desarrollados e implementados por seres humanos. Por lo tanto no están exentos de errores, no están exentos de equivocaciones o exentos de fallos. Lo más parecido al trading de alta frecuencia es el day trading o el trading de corto plazo realizado por traders o por inversionistas como usted o como yo. La diferencia entre el trading de alta frecuencia, que es realizado y ejecutado por máquinas, la diferencia de ese tipo de trading con el trading realizado por seres humanos, con el trading de corto plazo realizado por seres humanos, es que los seres humanos estamos expuestos a las emociones. Los seres humanos estamos expuestos al ego o a las sensaciones de euforia o de pánico. Por el contrario las máquinas no tienen emociones y simplemente siguen sus órdenes, las siguen al pie de la letra. Y es por esta razón que los bancos de inversión vienen desarrollando este tipo de tecnología, quieren evitar el error humano y ahora simplemente quieren que sean las máquinas las que tomen las decisiones. Muy bien, eso es todo lo que les quería comentar. Recuerden seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Experium Markets, o a través de nuestra página de Facebook, Experium.es. Les despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.